Cada vez son más los que deciden dar el cambio y adoptar prácticas que ayuden al medio ambiente con la instalación de placas solares. Hoy en el Día Internacional de la Energía Limpia, nuestra compañera Samira Mendoza nos lleva a una comunidad en Salina que ha creado una cooperativa energética entonces. Exacto, saludos a todos, es a través de fondos federales y estatales que han podido iniciar su micro red que beneficia en su mayoría a personas de la tercera edad. Desde el 2022 surgió AVEINO Coop, organización certificada por el negociado de energía bajo la cooperativa de energía La Margarita, esfuerzo comunitario en Salinas. La intención es proveerle sistemas solares a cada uno de los socios de nuestra cooperativa, puede ser a través de instalándolos en los techos individuales o la posibilidad de crear una micro red. La asociación de residentes aplicó para un premio en el departamento de energía y lo ganamos. Ese premio, la parte final fue el mes de diciembre del año pasado y ganamos un total de 255 mil dólares. Con la primera partida de 75 mil dólares, la colectividad pudo instalar placas solares y baterías a unas siete casas, aunque inicialmente eran cinco. El dinero fue bien administrado y ahora personas como Henry y Elsa mejoraron su calidad de vida. Me ha ayudado mucho en mi salud, en el costo de la luz, que pago ahora mucho menos y duermo más feliz. Las placas me llegaron ahora como regalo de reyes porque yo soy una paciente diabética, soy dependiente de insulina y los potes de insulina o molinere me cuestan casi 500 dólares cada pote. La segunda fase del proyecto comunitario involucra energizar unas 50 residencias adicionales. La urbanización La Margarita queda muy cerca del río Nígua. Un humedal y la playa, combinación peligrosa al momento de tener eventos de lluvia significativos o el paso de huracanes por la marejada ciclónica. Todo el agua nos cae, entonces el agua naturalmente, ese impetu del río cae al océano, cae al mar y si tapamos ese nivel más bajo, pues entonces nos afecta. Hay que haber estado dando permisos sin discreción, o sea que no bien evaluado y eso nos ha ido encerrando y eso nos está entrando en un hoyo que nos está creando más problemas de inundación. Somos una comunidad realmente envejeciente. Y es bien importante que ellos tengan luz porque se me pueden caer si tú te levantas a mitad de la noche y hay un charco de agua dentro de tu casa. Nosotros somos una comunidad que la mayoría de las personas se mudó aquí y compraron sus residencias en los años 70. Para ese tiempo no era tan importante estas nuevas leyes de donde tú construyes y esta área es una área inundable. Y lamentablemente nuestras residencias se inundan. Por ahora el servicio solo se ofrece a personas de escasos recursos. Me informaron los residentes que sus facturas de energía se redujeron tanto que solo pagan 3 a 4 dólares mensuales. Movernos a energía limpia tiene múltiples beneficios. El más importante, reducir las emisiones de carbono que aceleran el calentamiento global.